urgente, sino también para ordenar un debate, debate que nunca hubo, y para la votación final. Votación final que también exige la suma de cuatro quintas partes del número legal de la congresista, es decir, ciento cuatro. Y en este caso, subyúdice, solo han habido ciento uno. Por lo tanto, no ha habido el número mínimo para infligir la vacancia. De la parte demandada, Congreso de la República, el doctor Javier Ramos Espinosa. Señores abogados, este superior colegiado les posee cinco minutos para que sustenten los argumentos de su demanda. Muy bien, doctor Olivera, tenga usted muy buenos días, bienvenido a esta audiencia única, y lo escuchamos por el tiempo concedido, lo que usted tenga bien a manifestar respecto a la demanda, por realizar sus argumentos. Adelante señor. Gracias doctor Néstor Paredes Flores, presidente de la sala. Nuestra demanda de amparo es por violación al debido proceso y por violación del derecho constitucional constitucional de defensa. ¿Por qué violación del debido proceso? Porque el día siete de diciembre del año dos mil veintidós, el Congreso a una sesión convocada en forma antireclamentaria, inconstitucional, declaró la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo Torrones y en consecuencia declaró su vacancia. ¿Diz qué? Conforme lo dice la propia resolución suprema, resolución concrecial aprobada, porque había leído un mensaje a la nación y nada más, y dizqué en aplicación del artículo ciento trece inciso dos de la constitución política, lo cual realmente, señores jueces superiores, es un paralogismo, porque no es cierto que hayan dictado una resolución congresal de vacancia de conformidad con ese numeral constitucional invocado, porque ese ciento trece inciso dos de la constitución dice que se vaca al señor presidente por incapacidad moral permanente declarada por el Congreso, subrayo, declarada por el Congreso, y el Congreso no declara una vacancia ad libitum, no es libérrimo para declarar una vacancia, tiene que declarar la vacancia con sujeción a derecho, ¿a qué derecho? Al derecho parlamentario, al derecho parlamentario que se encuentra regulado en la constitución política, en leyes, y en el reglamento del Congreso por mandato constitucional. y resulta que hay violación al debido proceso porque este reglamento establece el procedimiento. Paso uno, para iniciar este procedimiento, se debe presentar una moción de vacancia escrita, firmada por veintiséis congresistas, nunca se hizo eso, luego de presentada esa moción de vacancia, se debe citar a sesión del pleno para que luego del debate se admita o no a trámite de la vacancia planteada. Y para esa aprobación de admisión a trámite, se necesita un mínimo de cincuenta y dos congresistas, un mínimo de cincuenta y dos votantes. En este caso, no ha habido esa sesión, menos la votación de cincuenta y dos congresistas. Y después de que se haya admitido a trámite una moción, se señala por el pleno del congreso, por el pleno del congreso, día y hora para el debate y votación final. Señor, cuando se señala fecha antes del tercero día de admitir a una vacancia, tiene tiene que ser con una aprobación de cuatro quintas partes del número legal de congresistas. Y no lo dice vuestro defensor, vuestro abogado, lo dice el artículo ochenta y nueve a inciso C del reglamento del congreso, que dice, si es que se tiene que señalar una fecha de audiencia antes del tercero día, en ese caso se necesitan las cuatro y quinta partes, es decir, ciento cuatro votos. Y no solo para señalar la fecha antelada, urgente, sino también para ordenar un debate, debate que nunca hubo, y para la votación final. Votación final, que también exige la suma de cuatro quintas partes del número legal de congresistas, es decir, ciento cuatro. Y en este caso, subiódice, solo han habido ciento uno. Por lo tanto, no ha habido el número mínimo para infligir la vacancia. Sin embargo, en la contestación de la demanda que realiza el congreso, que lo muestra acá al público, que tiene cuatrocientos noventa páginas con sus recaudos, por lo tanto, cinco minutos es una. Doctor Olivero, habilite su micrófono, por favor. Sí, gracias. Muy bien, perdón. Algo había pasado. Entonces, esta contestación de demanda, en forma expresa, señores jueces superiores, dice que se ha aplicado el artículo ochenta y nueve A, inciso D, inciso D, es decir, un inciso en donde se establece ochenta y siete votos y ellos dicen que ha habido ciento uno superior a la esta votación calificada de ciento de ochenta y siete. Señor, pero para aplicar el inciso D, se tiene que aplicar el inciso C, el inciso D, el inciso A. Parece que los señores del congreso se saltean al D, porque es el único que habla, habla de ochenta y siete votos, cuando el inciso C, en forma expresa y en forma excepcional, exige la cantidad mínima de ciento cuatro votos, como lo reitero. Señor, y contra esta demanda, que en forma expresa, imputa la violación al debido proceso, se ha creado un procedimiento. Este procedimiento, que es parte de una farsa, lo inicia la junta directiva. La junta directiva en la sesión convocada para ese siete de diciembre, dice, la junta directiva propone la vacancia. Señor, ni en la constitución política, ni en el reglamento del congreso, hay alguna norma que permita a la junta directiva proponer una vacancia. Y luego de que propone la vacancia, entre comillas, presenta un proyecto de resolución de vacancia. Proyecto. que fue aprobado por los ciento uno que les digo, debiendo ser ciento cuatro. Pero no se puede llegar a una sentencia final si es que no ha habido una demanda, si es que no ha habido un procedimiento, si es que no ha habido contestación a la demanda, si es que no ha habido citación al bajado, si es que no ha habido citación a su defensor o a sus defensores. Eso es, señores jueces superiores, infracción del debido proceso, porque no se ha respetado la línea procedimental que está estatuita en el reglamento del congreso. Y además se ha violado la función en su artículo ciento treinta y nueve, inciso tres, que dice que nadie puede ser sometido a un procedimiento distinto de los previamente establecidos. Y el previamente establecido es el que instituye el reglamento del congreso, en cuyos numerales correspondientes, no se permite a la junta directiva del congreso plantear nada, nada, porque la moción que plantea una vacancia es escrita, escrita, fundamentada, con seriación de los derechos, con los fundamentos jurídicos relativos a esos hechos, y con los documentos que acreditan a esos hechos. Señor, aquí en un proyecto de resolución de vacancia, ¿dónde está ese suceder fáctico? ¿Dónde están los artículos del derecho que permiten ese trámite falsesco? ¿Falsesco? Porque no se puede presentar a prima fácil una resolución de vacancia para vacar y luego aprobarla. Eso es infracción al habido presente. Y contra esto, señores locales, ha contestado la demanda del congreso y ha reducido la excepción de dipendencia. De nuevo, el congreso tiene interés superlativo que ustedes, señores jueces, caigan en la confusión declarando una litispendencia, por ejemplo, fundada para que sea improcedente la demanda. Y no solo han planteado una excepción de la independencia, también han planteado una sustracción de la materia. En efecto, para que ustedes no vean el fondo del asunto, sino declaran improcedente la demanda. ¿Por qué el congreso no quiere que vean el fondo el asunto? Y solo declaran improcedente la demanda. Si el pronunciamiento de fondo, que algo teme, algo, algo quieres esconder. Además, para sustentar esta litispendencia, presenta, aquí lo puedo mostrar, una supuesta demanda, una supuesta segunda demanda de empado de don Pedro Castillo Terrones. Aquí la tengo. Que lo vea el Perú. Que lo vean los señores jueces, que lo vea el procurador Paco de la Pute. Aquí está la primera página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la segunda página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la tercera página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la cuarta página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la quinta página. La sexta y la séptima sin ninguna firma de don Pedro Castillo Tolones, por lo tanto esta no es una demanda. Y está don Pedro aquí presente, él desconoce, no reconoce esta demanda en que se basa la dispendencia y sólo reconoce la única demanda que es la que está en curso planteada por su abogado Walter Ayala González. Por lo tanto, la excepción de la dispendencia debe ser declarada infundada y debe resolver el fondo del asunto. Fondo del asunto que es necesario pues que tengas que ser explicitado, pero cinco minutos por favor, ruego que le consideren que sean diez y que sean quince y que sean veinte. ¿Por qué no se tiene que infligir esta vacancia? Porque señor para una lectura de un mensaje que se lee a las once y cuarenta la mañana del siete de diciembre del año dos mil veintidós luego se lo detiene por una supuesta flagrancia a don Pedro Castillo a la una y cuarenta y dos de la tarde de ese día y la votación final del número ciento un votos fue a la una y cincuenta y nueve de la tarde una y cincuenta y nueve de la tarde sin que se lo haya citado al que se encontraba detenido en la prefectura sin que se lo haya citado a su abogado. Eso es lo que nunca se debe hacer en agravio de un presidente de la república en funciones, en funciones, porque no se puede detener a la una y cuarenta y dos y recién votar a la una y cincuenta y nueve de la tarde. Señor, ¿y quién lo detiene? Un coronel Harvey Cochado y otros militares y otros policías con una metralleta en mano que le apuntaron por uno de los huecos del vehículo en donde se encontraba don Pedro con su señora, con su hija, con Aníbal Torres Vázquez y otras personas más. Señor, no hay flagrancia para motivar, para justificar una detención de ese modo. Señor, el artículo segundo de la Constitución Política dice que el policía sin mandato judicial puede detener en en un delito flagrante, en flagrancia, flagrante delito, pero luego dice ese mismo artículo que el detenido debe ser puesto a disposición del juez y no de la Fiscalía de la Nación como se hizo de nuevo como parte de la farsa. Y no se detiene en flagrancia por un policía, termine por favor, como se le antoja. Tiene que aplicar, señores jueces superiores, por favor, el el reglamento de el el código procesal penal, en su artículo doscientos cincuenta y nueve dice que el policía para detener en flagrancia tiene que sorprender muy bien. Al sujeto activo del listo, tiene que descubrir en la realización, en la realización del evento punible. Señor, pero señor abogado, el tiempo ha terminado, por favor, concluya con su exposición. Gracias, gracias. Yo le habría pedido que reconsideren, ojalá por cinco más, porque estamos hablando. Señor, le he dado extensamente más de lo concebido, por favor. Muy bien. Entonces, este que detuvo a don Pedro Castillo Terrones, lo ha dicho por escrito, que él lo detuvo por orden superior, lo que significa que no detuvo a don Pedro Castillo Terrones porque le costó la fragancia, porque la vio, sino porque le ordenaron, no sé de dónde, no sé cómo, pero le ordenaron. Eso demuestra que realmente él incumplió el artículo doscientos cincuenta y nueve del código procesal penal y que incumplió la previsión constitucional. Muy bien. ¿Terminó? Sí, le rogaría que ojalá el procurador cuando habla me permita la réplica con el contiente. Por supuesto, señor. Doctor Ramos, tenga usted muy buenos días. Le escuchamos por el tiempo concedido. Buen día, señores jueces superiores, y buenos días a todos los presentes. Hemos escuchado con suma atención la exposición del colega abogado de la defensa, quien dentro de su estrategia se entiende, comienza su fundamentación fáctica atribuyendo una inconducta constitucional al Congreso de la República. Pero para entender este proceso, yo quisiera retroceder un paso para recordar a este, a esta honorable sala y a quienes nos están escuchando, los eventos del día siete de diciembre del año dos mil veintidós. Por la mañana, el señor Salatiel Marrufo respondía ante la comisión de fiscalización del Congreso a una invitación efectuada a su persona. Y era la primera vez que una persona integrante y o ex integrante del gobierno anterior señalaba directamente al presidente Pedro Castillo de haber recibido coimas. Eso, en el transcurso de la mañana, iba generando toda una, todo un comentario a nivel nacional, pues era la primera vez que ocurría esto. Sabemos que ese día siete de diciembre el señor Castillo iba a ir al Congreso de la República a responder por un pedido de vacancia. Se había dicho a través de los medios que tenía un equipo legal que lo iba a acompañar, que tenía un equipo de ministros que lo iba a acompañar. Sin embargo, con posterioridad a las declaraciones del señor Salatiel Marrufo, el señor Castillo da un mensaje a la nación. Qué bueno que ha sido reconocido por el doctor Oliveira, porque en forma previa se ha hablado de que leyó un documento, que fue un manifiesto, que era una simple proclama. No, señores, era un mensaje a la nación. Y hemos visto ya a través de los medios de comunicación que previo a este mensaje y en las coordinaciones que se hacen con los periodistas de Canal 7, él mismo llama a la señora Betsy Chávez y le dice, dile a la periodista que ella diga que es un mensaje a la nación. Señores jueces superiores, sobre este primer tópico, la ley orgánica del poder ejecutivo, en su artículo 8, cuando define las funciones del presidente de la república, inciso segundo, en su calidad de jefe del poder ejecutivo, literal J, establece que el presidente de la república es el portavoz autorizado del gobierno. Su mensaje era un mensaje oficial, conforme a la ley orgánica del poder ejecutivo. ¿Qué nos dijo el señor Castillo, entre otras cosas? No me voy a referir a todas, pero lo primero que dijo ya en la parte conclusiva de ese mensaje a la nación, dijo que él establecía la siguiente medida, disolver temporalmente el congreso de la república e instalará un gobierno de emergencia excepcional. Es decir, el señor Castillo rompe el orden democrático, rompe el orden constitucional, se aparta del mismo, y a partir de allí es que nosotros sostenemos que, frente a una violación de los artículos 38, 46 y 51 de la constitución política, el congreso, frente al quiebre del orden constitucional, tenía que tomar una decisión. Se ha acusado el congreso de una vacancia exprés. Eso no es correcto, señores jueces superiores. Fue una vacancia inmediata. Debía cumplirse, frente al quebrantamiento del orden constitucional, la integridad del artículo 89A del reglamento del congreso, frente a esta excepcionalidad del quiebre, no, señores jueces superiores. Lo único que no se hizo por parte del congreso fue presentar una nueva denuncia y la convocatoria, pero los hechos, la flagrancia que se ha pretendido ocultar esta mañana seguía, porque el señor Castillo pretendió evadir a la justicia luego de cometer esos delitos de rebelión o de tentativa, pretendía irse a la embajada de México, territorio extranjero según las normas del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque buscaba el eludir la acción de la justicia, que por cierto no es materia de este de este proceso. El congreso en consecuencia actúa en defensa de la constitución y es así que adelanta la sesión y la mesa directiva propone a la representación nacional un proyecto de vacancia frente al quebrantamiento del orden constitucional que había efectuado al señor Castillo. Para ello se requería dos tercios, ochenta y siete votos, hubieron ciento un votos y se aprobó la vacancia y se procedió con la sucesión constitucional, la que por cierto se pretende desconocer. Dicho esto, dentro del argumento de defensa de nuestra parte, en efecto, señores jueces superiores, nosotros hemos deducido una excepción de litispendencia. ¿Y por qué la hemos deducido? A pesar de que el abogado de la contraria pretende desconocer y pretende enseñar documentos no válidos. Porque consideramos que acá hay una identidad de partes, una identidad de objeto y una identidad de causa. ¿Cómo hemos sostenido y documentado esta excepción de litispendencia? Ustedes tienen dentro de los anexos, señores jueces superiores, que hay un expediente cuatro siete dos del año dos mil veintitrés. Pero quiero ser muy específico, ruego indulgencia a la sala. Este expediente, el doscientos veintidós, su presentación de la demanda fue el treinta de enero del año dos mil veintitrés. El admisorio, por vuestra sala, mediante resolución número tres, nos fue notificada el treinta de mayo del dos mil veintitrés. Y nosotros procedemos a contestar la demanda el trece de junio del año dos mil veintitrés. Pero ¿qué había ocurrido en forma previa? Y eso es lo que se pretende negar. Mediante expediente cuatro siete dos, se presentó una misma demanda contra el congreso de la república, donde se buscaba lo mismo, la nulidad de la resolución cero cero uno, y que se reponga el señor Castillo como presidente de la república, y que se le paguen los costos. Las mismas pretensiones. Esta demanda fue presentada el dos de marzo. La resolución uno de la segunda sala nos fue notificada el treinta de marzo. procedimos a contestarla el diecisiete de abril. Por resolución dos, notificada el veinticinco de abril, se nos dice, téngase por contestada la demanda. El diecisiete de mayo, el señor Castillo, a través de su abogado, pide una reprogramación de la audiencia. La segunda sala, mediante resolución tres, le dice el seis de junio, improcedente la reprogramación. El señor Castillo, a través de su abogado, no ha hecho más en este proceso. Pero vemos, este proceso avanzó más rápido que en el cual nosotros nos encontramos, por eso la litispendencia. El señor Ayala, en un último escrito, donde sostiene que debe declararse infundada esta litispendencia, nos dice lo siguiente, no. Este proceso debe continuar, y más bien el cuatro siete de dos es el que debe ser declarado improcedente. O sea, el abogado Ayala reconoce la existencia. Hemos escuchado al doctor Olivera decir que la otra demanda no tiene la firma del señor Castillo. Señores jueces superiores, acá está. Ahí está. La firma del señor Pedro Castillo en la otra demanda. Ustedes lo tienen como anipso en este proceso. En esa línea, el señor Ayala, en su anterior escrito, dice, no, pero la litispendencia no debe proceder porque en este proceso también estamos pidiendo que se declaren nulas cualquier decisión del Congreso que impide el retorno del señor Castillo a ser presidente. O sea, en base a eso dice, no hay identidad plena. Nuestra parte considera que hay una litispendencia por identidad plena, pero sin embargo, debo señalar a la sala que dentro de esta institución procesal existe lo que se llama la litispendencia por conexidad, donde se señala que cuando falta o no coincide alguno de los tres elementos, que es sujeto, objeto, causa, que no es el caso, solamente es un extremo de la pretensión, se tendría que aplicar la figura de la litispendencia por conexidad. Y voy a entrar al fondo del asunto de lo más concreto posible. ¿Por qué existe sustracción de la materia? Porque ya ha operado la sucesión constitucional, señores jueces superiores, es decir, luego de la vacancia del señor Castillo, se convocó a la señora Dina Boluarte y hoy ejerce la presidencia de la república, en estricta aplicación del artículo ciento quince de la constitución. El segundo extremo de la defensa para la improcedencia de la demanda y la existencia de la independencia, ya me he referido a ella, no voy a reiterar, entendemos también que la demanda busca que la justicia constitucional interfiera con un proceso penal que existe, hasta dos procesos penales, donde ya la justicia penal ordinaria ha determinado dieciocho y treinta y seis meses de prisión preventiva contra el señor Castillo, donde ha utilizado los mismos argumentos, cuestionando la decisión del Congreso, y ha sido desestimada. Y sobre el tema de la incapacidad moral, a la cual ya me he hecho mención hace un momento, solamente quisiera concluir con lo siguiente respecto de la disolución del Congreso y el porqué de la razón en tomar la decisión inmediata, señores jueces superiores. En la sentencia competencial del expediente cero cero seis guión dos mil nueve diecinueve guión cc guión tc, que fue la competencial que interpuso el anterior Congreso cuando el señor Vizcarra estableció su disolución. ¿Qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional en esta sentencia? Algo muy importante. Son cuatro líneas que me voy a permitir leer, señores jueces superiores. En el numeral o en el fundamento jurídico doscientos veintiuno dice que la disolución del Congreso de la República ocurre en estricto, mediante un acto, no mediante una norma. En el dos veintidós se dice en el presente caso este tribunal advierte que el acto de disolución se llevó a cabo cuando el presidente de la República dio su mensaje a la nación, no cuando fue publicado el decreto de disolución en el diario oficial del peruano. Conjugando nuestra posición, señor responsable, por favor. Termino la idea, por favor. Conjugando la ley orgánica del Poder Ejecutivo con lo que ha señalado el Tribunal Constitucional en esta sentencia. El señor Castillo dio un discurso a la nación y el tribunal ha dicho, ese discurso debe ser considerado como el acto de disolución del Congreso. Y nosotros sabemos, por texto constitucional, que el Congreso solo se disuelve cuando se niega la confianza a dos gabinetes, cosa que no había sucedido. Al ponerse al margen de la Constitución, el señor Castillo no puede invocar que se cumple estrictamente toda la norma reglamentaria para la vacancia. La actuación inmediata del Congreso estuvo acorde a las normas petras constitucionales y por ello esta demanda debe ser declarada improcedente. Muy bien. Doctor Oliveros, ¿tiene usted el derecho de réplica? Doctor Olivera, perdón. Gracias señor presidente de la sala, hubo un problema técnico acá. Adelante señor. Le rogaría que sea en la forma más concreta posible porque le hemos dado a los dos abogados el tiempo más allá de lo concedido principio. Adelante señor. Está muy bien que sea así doctor. Muy bien, adelante, le escuchamos. Sí, en relación al verbo disolver, no es lo que quisiera el colega que acabo de escuchar. El verbo disolver lo emplea el artículo ciento diecisiete de la constitución política, en donde el presidente de la república solo puede ser acusado durante su mandato por disolver el Congreso. Pero ese verbo disolver debe concordarse con el artículo cuarenta y cinco de la constitución política. No es lo que quieren los jueces, sino lo que quiere la constitución política en su artículo cuarenta y cinco, que en donde en efecto se habla de que es del delito de rebelión hacer la disolución, hacer la disolución. Ahí lo dice ese numeral cuarenta y cinco, hacerlo, hacerlo, es delito de rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones a leer el mensaje, a leer el discurso, a leer, la proclama, que ustedes la conocen, que no la estamos desconociendo, no ha disuelto nada. La constitución en su artículo cuarenta y cinco dice que hacerlo, disolverlo, realizarlo, es delito de rebelión. Y el delito de rebelión, señor procurador y señores jueces, lo que dice el código penal, artículo trescientos cuarenta y seis del código penal, dice que hay que alzarse en armas para hablar de la delito de rebelión. Y don Pedro Castillo Terrones, lo único que alzó es su papel que leyó y una lectura modesta de lo que fuere discurso, proclama, mensaje, lo que fuere, no permite, no es un acto ejecutivo de alzamiento en armas. Lo lo dice el artículo diecisiete del código penal. Cuando el medio empleado es absolutamente inidóneo para llegar a un resultado imposible, entonces nos encontramos ante un delito imposible, lo que en derecho penal se llama la tentativa inidónea, no punible. Así que el el solo empleo del verbo disolver a al hacer lectura no es suficiente porque no se ha realizado ni siquiera tentativa menos consumación del delito de rebelión. Además, señores jueces, la propia resolución del congreso que aquí la tengo, no dice que ha disuelto, por favor, ojalá el señor procurador duplique, dice en la primera línea, dice que ante la grave situación generada por presidente de la república, por pretender disolver el congreso, por pretender disolver el congreso, pretender señores jueces superiores es aspirar, desear, imaginar, y las ideas no son punibles desde desde el derecho romano. Por eso es que se está infringiendo el debido proceso cuando se está validando una detención en flagrancia de un delito que no ha sido ni intentado porque lo dice el congreso de la república, solo se ha pretendido señor y el señor procurador dice la inconducta constitucional del congreso señor es inconducta constitucional del congreso cambiar una sesión de las tres de la tarde a las doce del día pero para otros hechos para otro contenido de vacancia no señor esta vacancia infligida a la única inconducta de la tarde es por nuevos hechos nuevos hechos como es la lectura la que me he referido no es por los hechos de la vacancia que iba a ventilarse a las tres de la tarde de ese día y en cuanto a lo que dice que yo he pretendido de emplear usar una demanda no firmada por don Pedro Castillo Torrones el colega creo que me sigue escuchando muy bien esta es la misma demanda que ha acompañado él en su contestación a la demanda de amparo está en la página 45 señor juez la página 45 es una copia simple una copia fotostática y ese no es un elemento probatorio y peor no es una demanda algo que no tiene la firma del demandante del actor en las siete primeras páginas es cierto es cierto que aquí aparece la firma en la última página en la última página pero eso colega la última página no es la demanda la demanda es todo el contenido que don Pedro Castillo Torrones lo desconoce no acepta la interposición de este segundo proceso funcional para que proceda a la litispendencia y en cuanto a a lo que decía de 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 Salatiel Marrufo señor no es suficiente el dicho la bocasa de alguien que dice que entregó dinero no ese dicho no tiene ninguna corroborancia documental no hay una información bancaria no hay información documental de ningún tipo por lo tanto esa palabrita no hay más solo son por aspirar pues a un beneficio penal como lo ha obtenido saliéndose de la cárcel y en y en relación a a lo a lo que dice el colega que esta vacancia motivó la sucesión constitucional señores jueces superiores ninguna sucesión constitucional puede decirse puede aceptarse si es que no ha habido una vacancia arreglada a derecho el colega procurador sabrá que doña Dina Oluarte Segada juramentó entre comillas juramentó a las tres y cincuenta y tres de la tarde del siete de diciembre en cambio la supuesta resolución de vacancia salió publicada en el peruano el día siete de diciembre a las tres y cincuenta y siete de la tarde eso es usurpar un cargo presidencial porque se juramenta antes que haya sido vacado formalmente y si se publicó en el peruano esa resolución de vacancia entre comillas el siete a las tres y cincuenta de la tarde por mandato de la constitución solo rigen las normas que se publican en el peruano a partir a partir del día siguiente de su publicación no lo dice Guillermo del día sino la función política por lo tanto el día siguiente era ocho ella ya había juramentado el el día anterior y no sólo había juramentado así muy citada por el presidente del congreso no el presidente del congreso horas antes había convocado a las fuerzas armadas a las fuerzas policiales y todas ellas rodeaban el congreso eso es más bien alzamiento en armas porque está está juramentando el cargo antes de tiempo y rodeada de militares y de policías eso es disculpación y por lo tanto no hay sucesión considerada por favor terminó gracias señor muy bien doctor ramos lo que usted tenga bien acotar respecto a lo dicho por el señor abogado muchas gracias señor presidente interesante las posiciones jurídico procesales que estamos viendo en esta mañana enriquecedoras diría yo el señor cuando cuestiona el tema de la litispendencia nos dice como el señor castillo no firmó las seis primeras hojas y sólo afirma la séptima entonces no reconoce la demanda interesante la tesis entonces señores jueces superiores esta demanda de este proceso tampoco tendría pues este razón de ser porque el señor castillo ha firmado la última hoja o sea el mismo abogado de la contraria ya va definiendo que su demanda se va a caer si seguimos esa tesis de donde pretende cuestionar la litispendencia yo voy a insistir en algo que no dije pero está vinculado a mi primera exposición que se ha pretendido contradecir en esta mañana no se leí un documento no se expresó ni idea fue un mensaje a la nación en el en el ejercicio presidente de la república y eso se llama golpe de estado y para que ocurra un golpe de estado como lo señala la doctrina lo considera como un acto de usurpación razonado metódico rápido e imprevisto eso es un golpe de estado no se necesita la fuerza en la actualidad ya eso de sacar tanques o que haya matanzas enfrentamiento entre población o fuerzas armadas y población eso ya no se da en los actuales tiempos los golpes de estado han cambiado en su estructura y en su ejecución lo que el señor dio es un golpe de estado y frente a ese golpe de estado el congreso de la república tenía que actuar pero también se nos ha dicho una serie de cosas como que esto esto no puede ser considerado rebelión sedición que no es golpe de estado que estamos equivocados que ojalá que el congreso en este momento responda pero yo voy a preguntar es decir ese día siete de diciembre cuando el señor castillo termina de leer el mensaje a la nación golpista y sale la señora presidenta del poder judicial la señora fiscal de la nación el presidente del tribunal constitucional el comando conjunto de las fuerzas armadas emite un comunicado todas estas la defensoría del pueblo y la contraloría general de la república emiten comunicados diciendo que ha operado la ruptura del orden constitucional o sea es decir todos los ciudadanos y entidades vinculadas al tema de justicia y control y también en el caso de la defensa de la integridad territorial como es el comando de conjunto de las fuerzas armadas señalaban que había operado una ruptura del orden constitucional el único que no considera eso es la parte demandante es decir todos estamos equivocados ellos son los únicos que consideran que fue una simple idea que se lanzó al aire ese golpe de estado tenía que merecer una respuesta y ya lo ha dicho permítame concluyo con esto señor presidente el doctor césar san martín en su en la resolución que resuelve la apelación a su prisión preventiva el señor castillo y él ahí señala que es claro que el autogolpe en cuestión importaba el hecho de variación de la forma de gobierno la disolución inconstitucional del congreso de la república la disposición de quienes lo integraba al igual de quienes formaban parte del sistema de justicia cuya reorganización fuera de los marcos constitucionales se anunció por lo menos dice importaba alterar el ordenamiento constitucional y la consiguiente paz pública por ello el mismo reconoce que la actuación del congreso debía ser inmediata y era una respuesta de respaldo al orden constitucional y concluyo con esto agradeciendo la indulgencia los jueces constitucionales señor presidente señores jueces superiores deben considerar que todo efecto restitutorio de un amparo tiene límites y en este caso vamos a invocar el principio de previsibilidad de las consecuencias cuál sería la consecuencia de estimar un amparo el caos social en este país y la justicia constitucional debe ser pacificadora no creadora de nuevos problemas sociales políticos y jurídicos en esa línea reiteramos el pedido de improcedencia de la demanda muy bien doctor jose escudero tiene usted alguna pregunta para los señores abogados señor presidente si me permite adelante señor le escuchamos señor doctor olivera dado que ambas partes han expresado lo que han tenido bien señalar respecto del tema de la sustracción de la materia quisiera por favor nos precise cuál es la pretensión que persigue con la presente acción de un amparo y ya lo hemos dicho señor juez superior escudero lo que persigue la demanda es que declarándose fundada en consecuencia se anule la resolución de vacancia al anular la resolución de vacancia entonces ya no hay un presidente bajado por ende recupera don pedro castillo terrones su calidad de presidente constitucional de la república porque así lo ungieron nueve millones de votos de peruanos y que un puñado de junta directiva del congreso de tres personas o de dos no puede solicitar una vacancia sin procedimiento alguno es como si los señores jueces superiores hicieran una sentencia sin que haya una demanda de amparo y en relación a la demanda de amparo que está el el colega pues si no trato que mis preguntas sean concretas para recibir respuestas en el mismo sentido si delimitado el petitorio delimitado el petitorio de su de su demanda de amparo le consulto una eventual decisión favorable a ella cómo se enmarcaría en el contexto de los actuales procesos penales que entiendo han han dado origen a medidas de la libertad de su patrocinado y dado que estos nos forman parte de su petitorio como compatibilizar ambas circunstancias sí señor juez superior en efecto hay dos procesos penales con sendas prisiones preventivas pero cuál fue el motivo inicial de la detención de don pedro castillo la actuación ilegal arbitraria abusiva del coronel colchado y el coronel colchado que le hizo firmar la papeleta de detención en la prefectura don pedro castillo permitió que la fiscalía de la nación pidiera pidiera la detención preliminar judicial de siete días y luego la prisión preventiva de dieciocho meses y por fin la prisión preventiva de treinta y seis meses pero señor al declararse fundada esta demanda de amparo los jueces penales saben que existe una figura jurídica que se llama cuestión previa la que pueden resolver de oficio de oficio deben anular los procesos penales todos por cuanto al recuperar la calidad constitucional de presidente de la república don pedro castillo terrones en su calidad de ya presidente por mandato de un fallo judicial tiene que inmediatamente salir en prisión cuando de oficio los jueces penales anulen los procesos penales y declaran la inmediata libertad y como ven significa que si es reparable esta afectación que ha sufrido pues don don pedro si es reparable porque lo usted me ha dicho señor escudero la sustracción de la materia que en efecto ha planteado el congreso pero la sustracción de la materia es cuando la lesión de un derecho fundamental ha periclitado ha cesado ha terminado ha concluido no ha cesado la afectación hecha en agravio de don pedro porque él sigue acá afectado en su libertad personal por esta detención por la detención preliminar judicial y por las prisiones preventivas que en todas se deben anular en aplicación del artículo 117 de la cuestión política porque siendo él un presidente constitucional en funciones y ungido por un fallo judicial entonces ya no puede seguir con ninguna presión preventiva con ninguna esa no puede considerarse con esto concluyo 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 don pedro que está pues muy y ha quedado claro su respuesta y con esto concluyo su demanda de amparo tiene argumentos vinculados con la validez del trámite que se viene desarrollando en sede penal o no tiene argumentos en cuanto a dicho tema señor nuestra demanda de amparo solo busca que se declare fundada la demanda no le estoy preguntando que busca le estoy preguntando si tiene argumentos relacionados con la validez de lo que se viene tramitando en sede penal cuando se ha dictado la expresión preventiva no por supuesto que estamos cuestionando la fragancia en la demanda de amparo por supuesto que estamos cuestionando la detención policial abusiva y por supuesto que estamos cuestionando todas las investigaciones penales que son a seguiría de una detención arbitraria inconstitucional como he dicho arbitraria delictiva porque no se detiene a un presidente de la república en funciones recuerden que la única de la tarde está en funciones y recién la vacancia se dictó vacancia de comienzo a la 1 y 59 y recién se publicó a las 3 y 57 de la tarde así que además no la justicia constitucional no tendría que preocuparse de estos asuntos penales porque ya lo estamos diciendo que declarada fundada de la demanda en un solo escritito de cuestión previa presentado en todas las carpetas fiscales en toda la investigación preparatoria en todos los procesos que hay en curso se se tiene que declarar fundada porque no puede ser procesado penalmente quien ya es ungido presidente en aplicación del artículo ciento y siete la la cuestión política en donde no puede ser acusado por ningún hecho diferente a traición a la patria haber disuelto el congreso haber disuelto el congreso haber impedido el funcionamiento haber haber interferido al funcionamiento de los órganos electorales y nada de eso motivan las investigaciones penales ni las ni las presiones preventivas por eso es muy amable por sus respuestas muchas gracias señor presidente eso es todo mi parte muy bien señor velarde tiene usted pregunta para los señores abogados no lo escuchamos señor su micrófono si decía que siempre siempre con su venia una pregunta si me permite adelante señor lo escuchamos pero bueno en la línea que has tenido contestando al magistrado escudero solamente para que precise manera muy concreta en la demanda usted no ha hecho ninguna referencia a los procesos penales verdad o mentira mire ya ya le dije al señor juez superior precedente que en la demanda si se cuestiona esta detención en fragancia a ver es la que motiva la detención preliminar judicial y y que es la que motiva la investigación preparatoria a su siguiente y por lo tanto por lo tanto solo declarando fundada la demanda y y no pero hasta ahí nomás señor abogado porque esa parte la tengo clara lo que no tengo claro es que dentro de sus fundamentos hay expresado razones lo que va a preguntar el señor el doctor judero es claro que es claro que dentro de su petitorio usted ha tenido la vulneración de su derecho me imagino yo a la eh al procedimiento de vacancia cierto sí sí eso es lo que hemos estoy sosteniendo correcto correcto y que no se preocupe de los procesos penales porque en vía la cuestión previa es que todo se resuelve no lo que me preocupa es que usted me esté señalando si hay otros argumentos diferentes a los que ha venido respondiendo como sería el aspecto penal por eso era la pregunta no porque tenga alguna razón para preocuparnos de ese de ese lado señor abogado de la parte demandada eso es justo quería preguntarle también a usted si es que dentro de los argumentos de usted de contestación han hecho referencia también o hay dentro de la demanda elementos de que den referencia a los trámites penales que se están dando ahorita eh señor juez superior lo que nosotros de la lectura de la demanda hemos considerado y lo hemos puesto en uno de los tópicos allí contenidos es que con la demanda se pretendería que la justicia constitucional interfiera con la justicia penal eso es lo que nosotros hemos puesto desde el análisis integral de la demanda porque como bien lo dice el señor abogado de la contraria buscan que con el pronunciamiento de esta sala lo ha dicho así no me quiero burlar con un simple escritito la justicia penal tendría que liberar a Pedro Castillo previendo eso hemos señalado esa posible injerencia de la justicia constitucional en la justicia penal ordinaria ok eso es todo señor presidente gracias muy bien no habiendo preguntas de los señores jueces superiores agradeciéndole tanto al doctor Olivera como al doctor Ramos por su intervención en esta audiencia única lo hemos escuchado ampliamente con mucha atención y los autos pasan entonces a despacho a lo que corresponde al efecto de emitir la resolución señor presidente el demandante quisiera hacer no señor ya terminamos la audiencia voy a ya estamos clausurando la audiencia muchas gracias y muy buenos días bueno bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!